Día a día, alimentándonos de la Palabra del Señor. En la voz de Monseñor Enrique Díaz, fortalezcamos nuestra fe. Seamos testigos de Jesús, vivo y resucitado. Alimentame, sáname, acompáñame. 13 de octubre, domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario. Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 30. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arruinó ante él y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó, ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo, Solo una cosa te falta, Ve y vende lo que tienes, ve el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras el hombre se entristeció y se fue apesadumbrado porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos, Qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras. Pero Jesús insistió, Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí, Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús mirándolos fijamente les dijo, Es imposible para los hombres, Pero no para Dios. Para Dios todo es posible. Entonces Pedro le dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el ciento por uno, en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierra, junto con persecuciones, y en el otro mundo, la vida eterna. Palabra del Señor La primera lectura de este domingo nos lanza a descubrir la sabiduría y el camino para alcanzar la verdadera felicidad. La respuesta la tiene el Evangelio. Uno de esos evangelios a los que les buscamos explicaciones y decimos que Jesús habla en forma figurada para no comprometernos en serio con lo que Él afirma. Sigue de camino con sus discípulos y va enseñando lo más importante para su seguimiento. Corriendo, se acerca un hombre y pregunta a Jesús, ¿Qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Ya la misma pregunta en sí nos llama la atención. No parece que muchas personas actualmente estén interesadas en ganarse la vida eterna. Aparecen muchos libros y recetas para ganar dinero, tener éxito, obtener poder, pero casi nadie está interesado en saber cómo ganarse la vida eterna, la plenitud de la vida. No sabemos si este hombre sea un sincero buscador de la verdad y quiera seguir a Cristo o si bien solamente se trata de un judío que quiere cumplir con su religión. La respuesta de Jesús para muchos de nosotros es ya bastante exigente. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falso testimonio, no cometerás fraudes, honrarás a tu padre y a tu madre. No insiste Jesús en muchas celebraciones o mucho culto. Insiste en el amor y la relación con el prójimo. Así Jesús, como ya lo habían hecho muchos profetas anteriores, afirma que la ofensa en contra del ser humano es la que ofende a Dios. Para nuestra sorpresa, el hombre afirma que lo ha cumplido todo desde pequeño, cosa que ojalá pudiéramos decir cada uno de nosotros. Jesús lo miró con amor. Para hacer su propuesta, Jesús lo hace a partir del amor. Toda su exigencia se entiende solamente como respuesta del amor y por amor. Una cosa te falta. Sí, es una sola cosa, pero es la decisiva. Pensar en una manera nueva, mirar de otra forma la propia vida, tener otros intereses. Y ahí se complica todo. No es que el hombre rico no piense. Parecería que sus pensamientos funcionan y muy bien, pero solo en una dirección. Defender, aumentar, consolidar las propias posesiones, hacer crecer su riqueza. No es capaz de pensar en otra forma de vivir. Y Cristo le propone un seguimiento radical. Al mirarlo con amor, lo invita a ser su discípulo, a dejar de seguir apeteciendo y confiando en el dinero. Le invita a vivir como él mismo vive, en verdadera libertad, felicidad y amor. El apego a los bienes endurece el corazón, dificulta las relaciones con los demás, enfría la fraternidad humana y nos cierra para compartir con el necesitado. En una palabra hace imposible el seguimiento de Cristo. La ambición del dinero, aunque a veces no lo tengamos, nos lleva a destruir y destruirnos con tal de poseer. El rico nunca se conforma con lo que ya tiene, siempre ambiciona más y destruye. El grave problema de nuestro mundo, como ya lo afirmaba el Papa Benedicto, no es la falta de alimentos, pues la riqueza crece en términos absolutos. El problema es ese desequilibrio entre los que todo tienen y los que nada tienen. El verdadero problema es la ambición que provoca corrupción, violación de derechos humanos, ilegalidad, destrucción del medio ambiente a favor de unos cuantos y miseria y pobreza. Nuestro planeta semidestruido y agotado nos grita que ha sido testigo en carne propia de ambiciones que lo han saqueado y puesto al borde de su destrucción. El agua, el aire, los árboles, las minas, lejos de ser una fuente de ingresos y bienestar para todos los hermanos, se han convertido en un botín de unos cuantos que saquean y arrebatan y al final dejan las zonas estériles y vacías. La afirmación de Jesús que difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios es muy dura si nos la tomamos en serio. Seguir a Jesús es muy exigente. La invitación que hace con amor a ser uno de los suyos exige tener el corazón libre. No solamente dejar todos los bienes, sino compartirlo con los pobres. Hoy Jesús nos viene a exigir y a cuestionar profundamente en las estructuras sociales, en la familia, en las relaciones. Debemos tener el corazón libre. Acerquémonos con todas nuestras posesiones, poquitas o muchas, y veamos si no nos están atando el corazón. Miremos si nuestra ambición no ha dañado a personas, a naturaleza, a familia o nuestra relación con Dios. Descubramos juntos con Jesús qué es lo que nos hace falta para encontrar una vida verdadera. Y entonces escuchemos las palabras amorosas de Jesús. Ven y sigue. Que el Señor te bendiga en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! Gracias. Gracias.